era considerado mejor que Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos y Sergio Agüero, y aún así, su carrera se derrumbó por culpa de la FIFA y de su propio padre. Esta es la historia de uno de los grandes, ¿qué hubiera pasado si, tan típicos del fútbol, y de cómo la FIFA y su familia arruinaron el proyecto con más futuro del fútbol juvenil? El joven Maravilla. En el año 2007, la revista World Soccer publicó la lista de las 50 máximas promesas del fútbol a nivel mundial. Entre esa lista de 50, encontramos a. Número 37, Mesut Ozil. Número 27, Toni Kroos. Número 15, Karim Benzema. Número 11, Ángel Di María. Número 7, Sergio Agüero. Y número 6, Gareth Bale. Un auténtico dream team. Pero ninguno de ellos estuvo cerca de ocupar el primer lugar, porque la revista proclamó a un claro ganador, que gracias al artículo se convirtió en un futbolista muy deseado. Imagínense, una de las revistas de fútbol más prestigiosas te elige como el mejor proyecto a futuro en todo el mundo. Es lógico que los grandes clubes de Europa salgan de inmediato a buscar quedarse con tus servicios. Pero esperen, ¿de quién estamos hablando? Su nombre es Sadiq Adams. ¿No lo conocen? El centro delantero ganés, nacido en 1990, contaba con un repertorio que incluía todo lo que se puede esperar de un 9. Velocidad, técnica, capacidad anotadora y apenas tenía 17 años. Adams tuvo una actuación fenomenal en el Mundial Sub-17 con su selección. Gana fue la gran sorpresa del torneo. Sadiq anotó cuatro goles, batiendo a selecciones como la de Alemania y a la de España, nada menos que en la semifinal. Sus actuaciones lo colocaron en el primer lugar de la lista de la revista y su futuro le auguraba una carrera brillante. Pero todo comenzó a complicarse. Dos contratos. A Sadiq Adams lo contactó un representante del Atlético Madrid, que viajó a Gana para asegurarse los servicios del delantero. En solo tres días, el jugador ya tenía su visa de trabajo española y viajó a Europa. Dado que era menor de edad y la FIFA le prohibía fichar de manera oficial, empezó a jugar en la reserva, en la que anotó nueve goles en 22 partidos. Al superar las expectativas, decidieron subirlo al primer equipo. Pero mientras se preparaba para estrenarse como profesional, la FIFA decidió ponerle un freno a su carrera. Resulta que otro club afirmaba tener un contrato vigente con el delantero, firmado antes de irse al Atlético Madrid. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Era posible que Sadiq haya firmado un contrato sin saberlo? No exactamente. El asunto es que su padre lo había firmado por él. Malas decisiones. Antes de irse al Mundial Sub-17, Adams fue a aprobarse al equipo tunecino Etoal Sportive. Fui a Túnez y me pidieron que jugara un amistoso con el primer equipo. Después del partido, el dueño del club me ofreció un contrato y lo firmé. No creí que otro equipo querría ficharme después del Mundial. Yo pensaba, ok, tengo equipo. Como tantos jugadores africanos en ascenso, la familia de Sadiq no contaba con los recursos necesarios para el desarrollo del talento de su hijo, por lo que cualquier contrato posible parecía ser una gran oportunidad, sobre todo al ignorar el impacto que tendría en la Copa Mundial Juvenil. Tal como contó Sadiq, efectivamente había firmado un contrato, pero el representante del Atlético le dijo que de todos modos podría jugar en España. Un día me llama un tipo del Atlético Madrid. Me dijo que tenía una oferta, así que llamé al club tunecino y me dijeron que ya tenía contrato con ellos. Al día siguiente, el tipo del Atlético estaba en Ghana. Me dijo que el otro contrato no era válido porque yo era menor de edad. Lo que Sadiq no sabía en ese momento es que, mientras estaba en el Mundial Sub-17, su padre viajó a Túnez y tomó una decisión sobre su futuro. Mientras estaba en el Mundial, los tunecinos hicieron viajar a mi papá, y mi papá nunca me lo contó. Él no entendía nada, así que firmó. Y recién entendimos lo sucedido cuando el caso llegó a la FIFA. Adams recibió una sanción de cuatro meses, que finalizó al mismo tiempo que su contrato con el Atlético, por lo que tuvo que volverse a Ghana. También lo condenaron a pagar 160 dinares tunecinos, equivalentes a apenas más dinero de lo que había cobrado en toda su vida. Y así, como si nada, una de las carreras más prometedoras del fútbol juvenil se fue como por la alcantarilla. Sin lugar. Al regresar a África, Sadiq finalmente se convirtió en jugador profesional, pero su carrera no se pareció en nada a lo que prometía tras el Mundial Juvenil. Jugó en Túnez, Ghana, Serbia, Oman, Arabia Saudita, Chipre, Líbano y Bangladesh. Y a pesar de haber jugado dos partidos en la selección mayor en 2017 y de haber disfrutado su paso por la Liga Árabe, su carrera será totalmente olvidable. Finalmente, en junio de 2023, tras estar dos años sin club, Sadiq Adams anunció su retiro. Hoy es un día difícil para mí, pero es también un día de reflexión y gratitud. Muy triste pero sin arrepentirme, me doy cuenta de que ya no podré estar a la altura de la excelencia que exige el fútbol profesional. Amo tanto este deporte y creo que hay una sola forma aceptable de jugarlo. Atesoro cada momento de mi carrera futbolística y ha sido una bendición haber podido jugar tantos años como lo hice. Pero no se equivoquen, sigue teniendo que ver con el fútbol. En mi época, era difícil tener un representante que tomara las decisiones correctas, pero creo que ahora hay muchas agencias que pueden ayudar a las decisiones de los jóvenes. Si yo hubiera tenido ese tipo de apoyo, no habría firmado dos contratos y eso complicó mi carrera. Así que estoy intentando educar a las próximas generaciones para que no les pase lo mismo. Qué buena acción, Zadik. Pese a ser considerado uno de los mejores futbolistas jóvenes entre la FIFA y su familia, le arruinaron la carrera a Zadik Adams. ¿Creen que la FIFA fue injusta con él? Esperamos sus comentarios.